Cayo de Hacha, el inefable Cayo de Hacha lo ha vuelto a ser. Ustedes saben, es uno de los farsantes de la 4T, cuya reseña biográfica política la hemos hecho en la revista Etc. Y en un libro, los farsantes de la 4T, que seguramente muchos, miles de ustedes lo tienen presente, más los que aquí abajo resuelvan adquirirlo. Y digo que lo ha vuelto a ser, porque en efecto hay quien trabaja como pregonero del poder en turno. Pero él en esas mismas lides, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, recibió 45 millones de pesos, solo él, por hacer propaganda siempre en su favor. Lo cual siempre implicaba también, al hacer esa propaganda, estar en contra de los opositores, entre otros. Claro está, Andrés Manuel López Obrador. Pero terminando el sexenio, ¡pum! Cambió. Desde luego que cambió y entonces empezó justamente a hacer todo lo crítico que no había sido con el poder saliente. Ha muerto el rey, viva el rey. Y entonces ser parte del tinglado de la propaganda de este gobierno populista y autoritario. Ahora, en lo que él presume, porque así se trata de vender y el término venta es justamente eso, que un nuevo video suyo cambiará la historia de un proceso electoral que se encuentra completamente cerrado y que en modo alguno ningún tipo de información como la que él ha proporcionado altera para nada la contienda cerrada, reitero, presidencial. Y así es como llegamos a otra parte. Digamos, las obras, porque así ocurre también con los buitres cuando comen sobre los despojos. Las obras de un video en donde se encuentra en efecto el hijo de Xochitl Galvez en estado incróspito. Y ahí también medio empujando a un policía. Más allá de que nosotros en Etcétera hemos dicho que quien esté libre de pecado que lance el primer highball. Más allá, desde luego, de señalar que no se trata de una transgresión como para en efecto poner el grito en el cielo, ni tampoco cuando él estuviera en funciones como la estuvo, aunque cuando se difundió ese video, él se retiró ayudando a la campaña de Xochitl Galvez. Así están de desesperados. Claudia Shembau diciendo por un lado, cuidado, puede haber fraude cuando antes había señalado que era solo una cuestión de trámite el proceso electoral. Y con eso, Claudia, claro, convocando a el propio acarreo en la votación. Bueno, mientras la candidata oficialista, la criatura del presidente, hace eso, distintos pregoneros están golpeteando permanentemente a Xochitl Galvez, agarrándola en relación con su hermana, con alguna inconsistencia que como seres humanos todos podemos tener, de lo que sea para evitar que se desprenda y ella pueda, como lo está haciendo, despuntar ya, les tenemos a ustedes noticias, está despuntando ya, ya no es un empate técnico si está sobre uno y si me apuran ustedes ya sobre dos puntos con todo lo que todavía debe ocurrir en este proceso electoral. Así es que en efecto, perdida la Ciudad de México. Y ya abajo, Claudia Sheinbaum, vamos a encontrar este tipo de basuras que no demuestran nada, que no pegaron con nada, que no conmovieron a nadie, pero que en efecto nos muestran pues a estos vocingleros de la propaganda que mañana, créanlo ustedes, son sirvientes del poder, que mañana estarán aplaudiendo a otros porque esa, porque esa es su triste vocación. ¡Gracias!